qué pedo racita qué pedo racita no me lo vas a creer güey o sea todo esto de eugenia está condenado al fracaso güey todo esto de eugenia está condenado al fracaso güey acabo de mira acabo de aventarme dos peleas épicas donde está aquí récord de la batalla hace 42 minutos de segundos güey y no estaba grabando y no estaba grabando y no me lo puedo creer güey no me lo puedo creer pero bueno escogí al equipo de melee verdad otra vez porque porque me están saliendo muchos monotipos básicos entonces para ellos tenemos para ellos tenemos cosa gruesa verdad entonces vamos allá vamos a pegarle a los básicos a ver cómo nos va la idea es que diven ver y quien sea que quien quiera diviar verdad y a ver cómo nos va con que no se peguen todos contra la princesa del futuro ahí apelmazados al frente con eso me doy por bien servido vamos a ver cómo va esto empieza nuestra princesa del futuro divea junto con bet divearon a a eva y a la fk ahí está nuestra vez dando de golpes mira nomás ya desmadró a la fk y ahora se va sobre nari buena elección eh se va a morir antes se me hace se va a morir antes no acabó y ya mató no mató a nari no matamos a nari güey auxilio ay nos van a matar güey no me lo puedo creer güey no me lo puedo creer güey perdimos güey estamos re pendejos güey por qué se perdió güey no me lo puedo creer o sea a un conventaja elemental el equipo de eugenia está condenado al fracaso güey oh my god a ver yo creo que a ese equipo si podemos ganarle güey pero necesitamos necesitamos un poquito de ya tú sabes verdad entonces vamos a cambiar un poquito de formación nada más para ver si si podemos ganarle güey porque no puede ser esto posible a verlo ponemos acá de del lado contrario y vamos a ver que vamos a ver qué procede vamos a ver qué procede siguiente segundo intento güey si fracaso es no 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 si fracasa esta formación güey eugenia lo siento mucho pero no perteneces al top 100 vamos a ver tibéa nuestra vez perfecto eso nos conviene a quien vamos a matar ya matamos a eva ya y a fk oye mira ahora si ve lo hizo muy bien ahora sí así sí raza así sí qué le pasó porque vete está ahí toda cansadita a esta ya le dio el golpe güey no sé por qué se me está haciendo así medio lento este pedo últimamente no entiendo no entiendo no entiendo qué qué chingados pasó en la vida con mi teléfono que de repente se pues se está poniendo lento güey de la nada pero bueno una victoria más una victoria más a ver yo creo que nuestra salvación van a ser los equipos básicos ahora he estado intentando algunas otras estrategias si estuviste en el directo te diste cuenta de que hicimos varias cositas para ver si funcionaba eugenia y bro esta cosa está está dura está dura la metimos en un equipo junto con personajes meta o sea metimos a la princesa del futuro metimos a cama el anoxia y a eugenia y nada más para que para que la carrearán verdad esa es una de las formaciones que estuve revisando y la otra formación que estuve revisando es igual pero en lugar de noxia gabriela a más placer verdad libro hay como que les les falta un algo o sea son equipos que pues están bien verdad no se están bien pero bro como que les falta el punch les falta un no sé qué que qué sé yo siguiente pelea hay otro equipo básicos vamos a aprovechar que están ahí intentar asesinarlos verdad vamos a ver qué procede a ver nuestra nuestra lily tiene tiene el de matar tanques o no en efecto perfecto así sí así sí vamos a ver peleamos y yo creo que esta formación está bien para que entre ver directamente sobre la caballera futura porque tienes que recordar que la caballera futura baja las resistencias a al tipo básico entonces a la nuestra princesa del futuro no le puede afectar eso pero a lilith y eugenia también entonces vamos a vamos a ver si podemos ganar empieza la pelea se aproximan las princesas del futuro todos se quedaron al frente no me lo puedo creer ahí está ya vivíamos ya vivíamos sobre la fk perfecto perfectísimísimo y mira nombre desbaratamos a la fk ahora sigue eva péguenle a eva por favor a eva güey por favor que están haciendo mensos bueno harina también les están desgraciando la pobrecita verdad ella ella mátenla por favor ya está herina muerta esta otra muerta y ya nada más queda la princesa del futuro esto ha sido ganado excelente servicio ahora si te diste cuenta los únicos que pelearon fueron ver lilith y princesa del futuro eugenia empieza y ya se cae de la moto y ya hasta ahí quedó su participación lo único que podemos sacarle a un genia es el bono de equipo que le favorece a las demás personajes que tenemos verdad entonces está difícil web está difícil la cosa y aquí para las siguientes cinco peleas de la noche lo bueno es que tenemos aquí algunos usuarios de personajes básicos y eso nos va a alivianar ranking 132 estamos todavía lejos del top 100 pero no sé hay fe o no hay fe tú me lo dirás por favor deja tu comentario ahí abajo dime si crees que tendremos fe si crees que podremos lograrlo o si de plano eugenia para ti es una basura total leo tus comentarios sugerencias de equipos porque te digo la he metido con con cama el inoxia la he metido con la princesa del futuro en un full mele la he metido con curadores como gabriela he estado probando de todo bro he estado probando de todo si tienes alguna otra idea te leo un saludote para todos y nos vemos en la noche con el directo bye bye